Atila taqueda, yo quiero a Atila taqueda Si, lo robes Que de muertos has hecho Ya Hombre, porque Atila Es que lo que tiene Atila es eso Que tiene mucho daño Atila taqueda hace destructor Y ese dúo tienen que estar Maxeados los dos, me has dicho, ¿no? Si Vamos a probar como va a salir arquera Es que lo realizarán Según para qué Claro Si tienes comandante de infantería Claro, a lo mejor para una bandera Y pues va mejor los arqueros que infantería Y le parlo a la final Si no me equivoco Creo que en las ciudades suelen poner más Mandante de infantería Si, suelen poner más infantería O sea, que un rally alquero debe ser Lo que pasa Sí Lo que pasa es que Yo por lo que veo Los rallies que hace Ahí Tienen menos daño O sea, mismo comandante El otro día Cuando estuve haciendo Al que estaba defendiendo Bueno, a Pikachu Que tenía Que tenía A Sin Sin Con Jisunji, ¿no? Creo que era O algo así O no me acuerdo Que tenía puesto Y Hizo la misma defensa ¿Vale? La misma defensa para Ainz Con arqueros Y la misma para mí y Atila Y Atila destrozaba Le destrozaba En cambio de arqueros Quedaban muy guardados de daño Por eso que Atila sigue siendo El top Yo para mí Creo que es el rally top Sí Igual yo no estuve viendo Pero para mí Porque Ainz No tiene Como decía Fogel otra vez No está diseñado Para arqueros No tiene ciudad No tiene Ya Es que Es lo que tiene Luego también La equipación Claro No tiene la civilización No Ni la civilización Y yo creo que Quizá la equipación Tampoco igual no la tiene Porque claro Tampoco puedes subir A todos los comandantes No, no Obvio Pero Te quiero decir Seguramente Bueno Está bien que Tiene 27 Pero Te quiero decir Que seguramente Mi Eduardo Con pericia Debe más ser mío Que el de él Cuando estén en pericia Hombre Desde luego Los rallies Yo lo que he comentado Antes Que me han dicho Ah puedo hacer un rally Estos pequeñitos Creo que ha sido Y le digo A ver Los rallies Para no perder El top O por lo menos Para perder el Imprescindible Tienen que ser Con pericia Y T5 Porque se ponen Uno hace de 30 millones Y que esperas Vas a perder Más tropas De lo que vas a hacer De daño Y encima No vas a ganar Es que para eso Es perder Que están mandando Rally Llega el miel Más Perdón Perdón ¿Estás mandando a Bárbaro? ¿Llema a Poliquepa? Poliquepa, sí Por la otra Estoy mirando No, no, no Estoy con las dos puntas Y con una Farmeando aquí En el centro De lo que era El territorio De este enemigo ¿Qué pasa? Se han rendido Ya del top Sí Yo creo que Esta noche No, esta noche No estuvieron peleando Cuando entramos Pero creo que No hayas hecho Se han rendido De hecho Les hemos desconectado todo Entramos por el norte Empezamos a construir Más banderas Empezamos a quemar También Intentaron Intentaron pasar el muro No sé Tú no estabas ¿No? Sí Tú estabas Intentaron pasar el muro Por el norte Defendimos Bajaron con las banderas De RGN Y quemaron Esas banderas De allí Que habían puesto dos Tras el muro Y Y Qué bien que lo hicieron Y luego Hemos desconectado ahora esto Una vez que se ha puesto La La bandera que han cortado Ahí para coger El hierón Y se ha desconectado Todo el territorio O sea Se han quedado Sin nada Ahora todas las ciudades Que estaban allí Están expuestas Qué raro Que no haya Cien mil rallies ¿Eh? Cien mil rallies ¿De qué pasa? Estáis enfermos ¿O? Lo de 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 Es una estrategia Que yo todavía Lo he entendido ¿Que no has entendido? No tenía mucho futuro Es que no tenía futuro Ninguno Vamos Bueno A ver Futuro Si les llega Si les llega A salir Vino No estaba Mal De hecho Cuando pusieron La bandera Mandaron Un rally Si te fijas Que consiguieron El pase de arriba Y lo que hicieron Fue mandar Un rally A una fortaleza De bárbaros Que estaba al lado Para mandar pronto Las tropas La mandaron así Lo cancelaron allí Porque no iban A por el A por el fuerte Estaban así Era para meterlas En bandera Y la metieron En bandera Y ahí sí Construyeron dos O sea que a ver La idea suya Si lo que pasa Es que No Los demás Del reino No les apoyaron Quiero decir Entonces Solo con dos banderas Ahí no haces nada Y pusimos Tropas ahí Nosotros Para impedir Que hicieran TP Y seguirían Construyendo Y avanzando por ahí Así que ahí Se acabó todo Digo que no le veo Mucho futuro Porque te imagínate Que sale bien Y tiran para delante Siempre van a estar Dependiendo De que les desconectes Por ahí Y dependiendo De que por dentro Le sigamos a desconectar En cuanto pasara Luego le estábamos Dando ya por arriba Pues te quieres dedicar A defender Lo que nos estás Defendiendo En pedaz O sea No puedes defenderte Un territorio Y quieres salirte de él Pues no lo entiendo A nosotros En el KVK Nos fuimos Diez días antes ¿No? Una corrección En el segundo En el segundo Nos echaron 239 Sí, bueno Que ahora son nivel Son nivel A Sí, pues ahora son nivel A Me parece Que ya no son nivel Ahora son nivel A O sea Ahora están De hecho El 239 Le ganó Al reino de Ronnie O sea Mirad como ha crecido Mirad como ha crecido Le ganaron a ellos Al reino de Ronnie Al reino de Ronnie Es el que está Sergio Pues le están Le están dando Pero bien No El reino de Ronnie El otro Porque Ronnie estuvo Estuvo en el 245 Pero luego se fue Al 400 O sea 415 O casi No sé Me lo invento Porque era 400 O sea Pero no sé El número Y Sergio Que no sé Si está aquí Sí, sí Estaba por ahí Se va a tener que salir Del reino Porque Del KVK Le están dando En su casa Sí, sí Pero si te fijas Que igual es coincidencia Pero creo que no Los de Los que son Nivela Empiezan Bueno Es que son nivel Más grande ¿Vale? Dentro de la Cuando te parejan En el KVK Fíjate que están arriba En el norte Y los del reino Más bajo Digamos Los niveles En su caso Están en el sur El reino de 245 Debe ser ahora Nivel B Entonces Claro Los A Tienen más posibilidades De ganar Porque son los fuertes Igual que nosotros Somos el tipo C Y nos enfrentan A otro C Y a D Entonces claro Tenemos más posibilidades También de ganar En ese sentido Porque son módulos Grandes Cogen 2C Y 2D Y del otro reino O sea De otro lado De luz Y de la oscuridad Lo mismo 2C Y 2D Por lo tanto Hay 4C Pero hay 4D Entonces son O de nuestro nivel O inferior Bien En el caso De 245 Son 4 superiores De la alianza De Sergio Y no sé Cómo puede ser Nivel El más bajo Tenía 65 millones De poder ¿Y qué? Pero son nivel B Tú imagínate Los del A Pues vaya El del A Como tiene que ser Un A El de Chisbule El de Chisbule Es un A Esos tienen Todos Pues eso Tienen 80 100 millones Todos Tienes ahí Pues de gente De 300 De 200 y pico O sea Son niveles ya De los que ahí Paga todo el mundo Ahí si no Si no pagas Es que no haces nada No pintas nada ahí Entonces son reinos Pues eso Muy gastadores Ojo No querría estar yo allí Yo tampoco Tiene un ambiente más malo Ya no malo Ya no malo Pero tú Tú piensa El gasto que tiene A ver Tú estás aquí Jugando tal Que nosotros Somos un reino Que no paga Pues aquí Te enfrentas A reinos Digamos De mismo nivel Pues coño Aquí puedes pelearte Pero tú imagínate Sin pagar Estando en un reino De ballenas No haces nada Te comen los mocos Llega un MG Olvídate Llega un Uno del poder Olvídate tres veces Llega Cualquier evento Que llegue Tú no vas a estar Para nada En top O sea Para llevarte esculturas Olvídate Yo no sé Cómo ha sido Esta vez Pero me he llevado Dos esculturas De chándalas Sin comerlo Ni beberlo Claro A ver En qué reino Te llevas Porque encima Tú ni te has esforzado En el MG Tú me has quedado No, no Yo no iba por nada Yo me he encontrado El premio Y digo Anda No jodas Pues por eso Que es que es muy difícil Y nosotros Sin gastar Tampoco Lo habéis Tú que tampoco Tenemos tanto desgaste Estás en el top 10 Yo he estado Ayer Al final Bueno, acabé En el top 8 Pero eso Que siempre En todos los MG Estoy dentro del top 10 Y tampoco Que gastemos tanto ¿Cuánto tenía yo Ayer de poder? A ver Te voy a decir En el MG Con cuánto Quede el 8 Con 21 millones Que es verdad Que en estos MG En el Kingdom vs Kingdom Hemos dicho Que nada de De versus A nada de ayuda Simplemente Las peleas Con los rivales Con los enemigos Punto Que eso creo Que está muy bien Ya no tengo AP Yo tengo 4.800 ¿De AP? De AP No se escucha nada ¿No? ¿O sí? Sí, sí A ti A ti A ti De fondo No No Sí Dime Hero ¿Qué me decías? No, ¿sabes cuando salgas a terapia? Que Se vuelve a acertar Ah no Pero yo me esperaré A ver que se establece un poco ¿Estabilice el qué? Lo de las banderas Y todo esto Pero lo que quieres hacer tú No Decía Aero que él quería gastar AP Pero ahora no Yo me esperaría Yo me esperaría mañana por ejemplo Mañana lunes Que hay reinicio Hay reinicio Claro Hay carrera contra el tiempo Encima aprovechas Pues dices Venga vamos a hacer la carrera contra el tiempo Y a la vez para los que te suben puntos Yo sé por qué lo quiero hacer mañana No tiene AP Y tiene que comprar la mañana en el mercado Por eso te estoy Pero si lo he dicho Que es por el reinicio Claro Porque se activa la tienda Y entonces pues compra allí Está pelado Capi Yo Mira Te voy a decir Sí, sí Vale encima lo puedes ver en los vídeos Porque no es condonado Tengo 17 de 100 Nada más O sea estoy pelado Estoy pelado Porque yo he gastado Y ojo Hoy he gastado ya las gemas Lo que En un poco de AP Para hacer por el evento Lo que dijimos O sea yo he gastado eso Y ya está De las mil Yo el evento me lo he acabado Oh que a ver que Yo estoy Hecho el nivel 21 Bueno Pero Ero ¿Cuánto AP tienes? No Todavía no ¿Eh? Y cálculale Que tengo No sé 100 mil Con todo AP Joder Pues si quieres Me pongo con Iquepa Y lo hacemos Dale Estoy Estoy ahora mismo Haciendo el 22 Nivel 22 Que te dan las 10 esculturas Y luego las estrellas O sea que Ahí voy bien de tiempo Yo creo que estoy Aunque dan 3 días y pico Voy bien Que pensé que aquí hay más ahogado Lo único es como Mira Como me dijiste Lo de recolectar De 3000 Y la verdad es que me está funcionando Estoy sacando de ahí Pues la Los regalitos estos Ahora termino otro Y me voy hacia Hago TP Donde me digas Pues yo estoy Donde la fortaleza central Puedes ir ahí Que además vamos a construir No Le digo a Ero Que quiero hacer bárbaros Ya Me pongo Con Iquepa Y ya está Lo gasto ahí Porque aquí aún tengo Más de 100.000 Ah no Ya está Y me pongo De que De que De cajitas De estas Dan muy poco Dan muy poco Ahora si le pasa Que pasa el camino Que pasan los días Tan más Empieza a bajar Por eso Por eso Me urge Hacerlo pronto Y por eso He intentado Gastar un poquito De AP Y ahora como reconecto Como reconecto Como me dijisteis Con 3000 tropas En 15 minutos Funciona de cojones Si funciona Funciona Si es porque Me está salvando Porque no No tenía Yo estaba fundido Y me lo gasté todo Para el punto de uno Para estar en el top Y Que al final voy a quedar Tal Que voy bien Pero Está costando ahí Yo estoy bajando Pero bueno Ya Creo que Al 50 Ya no bajaré Estoy en 37 Yo Mi Eso es quedarme En el 50 Ah Yo Yo quedarme Antes pensaba Digo A ver si quedan El top 10 Nah Entre el 11 Y el 20 Me conformo Pues yo Estoy Ahora el 37 He llegado a estar El 32 No creo Que baje hasta el 50 Es que no tengo AP Luego Por debajo Tengo bastantes De Ocaime Que esos no van a puntuar En En Las fortalezas Ni en el altar Ni Eso Eso ya no Apuntó A ningún lado Porque les hemos quitado El acceso a todo A las fortalezas Ya Es Es Inútil Perdón A las fortalezas A las A las ruinas Por ejemplo Y al altar Es inútil que vayan Porque Ya no tienen Ya no tienen acceso Les hemos quitado Toda la bandera Estos accesos A los pasos Así que Ahí simplemente Dejar tropa Hacer los puntos Ya está No pueden hacer Así como así Se juegan Al que aparezca Alguien Y se la dice Oye Lo que yo no sé Nuestros aliados ¿A qué se dedican ahora? ¿A dónde están pegándose? ¿O qué hacen? Pues no lo sé Buena pregunta Porque yo no los he mirado Yo es que he mirado Y no sé Dónde se están andando El reche He mirado A ver cómo iban No sé Yo creo No les han dejado pasar Igual o qué Es que es eso O no lo han dejado O no lo han intentado Pero lo hubieran pedido Ayuda digo yo Sí Pero fíjate que En el paso del sur De Vila Vila Están Tanto el reino Bueno El morado y el verde Están haciendo allí Por eso Barrera para no pasar Entonces yo creo Igual Igual no he entrado Por eso Pero aunque Aunque no entre Ya nos va bien A nosotros Sí, sí No, no A nosotros nos va bien Los campamentos Claro Porque lo que queríamos Ser los campamentos Y ya vamos ganando Vamos ganando Y los del lado derecho Pues voy a mirarlos Porque la verdad es que no los estoy mirando Hombre Hombre, sí Acá hay Los amarillos son de No Los amarillos son rivales Pero fíjate que el reino El reino El DFS ¿Vale? El DFS Que es el 26 Ese está quemando Los Los círculos Creo que son Círculos de De la tierra De Kurri O Kurri Que sabes Que ahí creo que estaba El reino amarillo ¿No? Sí ¿O no? Bueno No sé ya Cuáles Bueno No sé ya No sé cuáles son Bueno Con respecto a que Todas las banderas También están desconectadas Igual hasta se han ido Porque Veo mucha desconexión aquí Fíjate la parte de la derecha Está todo Donde está el 66 Es que está todo desconectado O sea Van a cogerlo todo tranquilamente Ahí está aquí Que se tiene que estar dando De hostias Donde está Por otra vez Va bien Están quemando Los círculos de aquí Bueno Los círculos no oyeron Están quemándolos Sí Sí Está todo cogido Fíjate que el reino de los azules Este lo tiene todo cogido allí O sea que Está bien Yo creo que los otros Incluso igual se han ido Algunos ya a casa Y todo Fíjate que Bueno Al final Del 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 KVK Les harán premios ¿No? Si están dentro Pero Pero que premio Le van a dar Si no han ganado nada Si ahora Ahora no están ganando Los premios ya De los capítulos Los que lo tengan hecho Lo han tenido ya Y los que no No Y luego al final Te dan Con el figurat Te dan por tener Lo que vamos a tener nosotros Te dan premios Por Por eso Por ganador Y por lo que es de Esto que decías tú De los goles Que parece que hayan marcado Bueno pues Todos los puntos Es por ganar Si es por destruir círculos Por destruir fortalezas Tal Dieron es Esto es Lo que te dan Al final Digamos la victoria Final Y vamos ganando Entonces Ellos no van a conseguir nada Ni tienen el figurat Ni tienen esto ¿Qué coño premio van a tener? ¿El qué? No, que él no está aquí Esperándome Ya estoy en el idiota Son Yo llevo ahora 9.300.000 Vueltes Buah, 15 no llevo Lo que llevas tú Es que así Si tú llevas eso Como veas Yo no pretendía Llegar ni al millón y medio Digo yo siendo tan pequeñito No podré Y he llegado a dos millones Y todo Por eso No, no Se ve muy bien Ayer cuando Me acuerdo quien dijo Ah, no sé qué Qué triste Que no sé cuántas Que llevo dos millones Y claro Dos millones ¿Sabes? Que eso Y diciendo A ver Digo Tranquilo Digo Porque A ver Yo llevo Entonces Ayer llevaba yo 8.000 Y digo Pues si yo llevo 8 millones Y cuando dice Y yo llevo No sé cuántos Dice Joder Dice Si vosotros No lo habéis conseguido Pues entonces Yo digo Claro Sí Y sí estaba yo Y entonces Puso ahí 23 23 tenía él Buah Sí Pero también Como se dejó Que él hiciera Un rally Oye perdón Lo han quemado Tres veces Sí Por eso Por eso ha sido Por eso ha sido Que ha hecho muchas muertes Y en cada rally A mejor Se llevaba Entre severamente O muertos O severamente heridos O lo que fuera Se llevaba El sumbilloncito Sí Sí Me dio muy bien Fácil Y se llevaba Sí Sí Claro Ahí está la cosa Entonces por eso ha sido Que le dan muchos puntos Por eso Aparte que a ver Lógicamente Pelear ha peleado muchísimo Eso no hay que negarlo Pero Pero Es que es claro Cuando ayer lo enseñó Y claro Dijeron Hostia Pues si vosotros No lo tenéis Y claro Entonces me siento mejor ya Digo Es que es muy difícil Llegar a los 50 millones De hecho Está tan difícil Que lo veo un gasto Sobre todo ahora Nosotros que con la T5 Nos gastan Tantos recursos Yo no veo un gasto innecesario Llegar a la hora Por 10 esculturas ¿Me voy a desgastar A gastarme 500 millones de cada? Por 10 esculturas Para mí son 5 días Con el Ibit 13 5 días ¿Para qué me voy a meter yo En semejante gasto? No, no Además lo dijimos ya con Chema Digo Esta vez no lo hacemos Digo Son muchos recursos No estamos para tirar aquí Hola Ni comida Ni piedra Ni no, no Además te requiere mucho tiempo Parece que no Te requiere mucho tiempo Para ir a esculturas Pues si Yo al principio Que yo a la cuenta A la real Ni de coña Vamos Me salía yo Un muerto Uno que me mataba yo Por 3 que me mataban a mí Más o menos Pues si he matado 2 millones Imagínate Cómo han estado mis hospitales Mira Mira nosotros nos vamos a llevar La de los premios del Cigurat Que encima son Encima tiene hasta P Que ahora ya veo a la P Como un tesoro Pero el Cigurat No solo iban a quedar otros Yo es que no me entero No El Cigurat es para nosotros Ellos se quedaron los círculos Que ya los escogieron La recompensa de los círculos Y nosotros el Cigurat Ese era el pacto Con nuestros aliados Nosotros el Cigurat Nos lo quedamos al final del evento Luego Dos círculos Que eso no lo conseguimos Porque lo que te digo Que ya se ha pactado Que lo hacía el reino de FS Que además han estado muy Muy activos Han ayudado mucho Luego lo de sí Que destruir 4 campamentos Eso sí Que lo vamos a recibir Y tenemos 3 de AP de 1000 Y 10 esculturas legendarias Lo hago aparte Aceleradores y tal Luego Lo de destruir una fortaleza También lo hacemos Más AP Más aceleradores En fin Pregaminos Nosotros Nos llevamos Los de Esculturas gordas Eso es Y AP Porque luego es Destruir 2 fortalezas De cruzado También lo vamos a hacer Entonces Nos vamos a llevar Otros 6 de 1000 De AP Y 10 esculturas más Entonces parece que no Nos llevamos de aquí De aquí 10 De aquí 10 De aquí no sé qué Destruir 3 fortalezas Venga Destruir Porque las vamos a destruir todas Ahora vamos a destruir a saco Y entonces Claro Y entonces vamos a Intentar a conseguir Los premios Y los llorones Igual Otros 10 Otros 10 esculturas No Me ha comprado un cofrecito dorado Plateado Dos llaves ¿Cofrecito? Sí De plateado Había una comprado Y me ha dado dos llaves Doradas Nada La apariencia de Que te duplica las tropas Eso de tropas engañazos Te duplica el número de tropas Eso para que lo quiero Mira te lo cambiaba Por lo que me han dado Los dos cofres Cayo Mario Conocimiento Y madera Cayo Mario Joder Se podía meter Ya en los huevos Ya A veces A veces Te dan mierda Bueno Pues eso Nos vamos a llevar Un montón de premios O sea que Lo de los círculos Que hacía la gente Ah los círculos Déjate de los círculos Que buen cambio Que tenemos el figural El premio final Y luego encima Nos vamos a llevar Un montón de fortalezas De los hierones Calla calla Que nos llevamos Un montón de cosas Esculturas Aceleradores Todo 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 para nosotros Está muy bien También hemos tenido Más desgaste El reino que más Ha peleado Y que además Estuvimos ayudando A FS bastante También Hay que acceder También No podías Celer Tenerlo todo No no Y que hay que dar Exacto Entonces Lo de los círculos Había que Había que pactarlo así Porque creo que era Además era justo Era correcto Que ya que ellos También estaban Ayudando Estaban colaborando Pues que nosotros Les dieramos algo A cambio Es que si no Ellos se echan a un lado Dicen yo que voy a ganar Claro Es que es así Hay que compartir La gente ¿Por qué no cogemos esto? No Porque hay que compartir También O sea Es egoísta No Si no compartes Ellos van Nada Al pasar Yo me quedo Haciendo bárbaros Claro No Pero es que la gente La gente Dice ¿Por qué no cogemos No sé qué? Porque hay que compartir Hay que compartir Que hay más aliados Somos cuatro reinos No os quejéis Que pase lo que eris todos Hay gente que no No hay más que premios Premios Y lo quieren todo Lo quieren todo Y los DFS Los DFS Que se han estado partiendo La cara por su lado Eso no lo han visto Claro Que además Se han estado partiendo También Es que si no Se apartan a un lado Mira tu problema Nos pegamos con los reinos Y así hasta con cuatro En el momento ¿No? Madre mía Que destrozo Tiene que haber Tiene que haber Por ahí Para atacar Ciudades Tiene que haber Barbaridad Escondido Por ahí Por los rincones Yo no lo voy a mirar Por ahora ¿Y qué? Que lo de atacar ciudades Que tiene que haber Ciudades Hay que se han cogido En pelotas Mira El otro día Intentaba ir a un rally No podía Intentaba apoyar un rally No podía Intentaba ir a una bandera No podía Intentaba Revolta recursos Llegaba ya vacío Y era Demasiada agonía Demasiado estrés Pero el demasiado Este es el qué? El de Quiero ir a este rally Quiero ir al otro rally Quiero ir a no sé qué Ahora atacar Ahora que intenta Reesforzar Oye Reesforzar aquí No hay hueco A mi me gusta A mi me gusta coger Estar tres horas O dos horas O cuatro horas Lo que sea Y que sea continuo Cuando he empezado A depender de los demás Venga Ahora lo que tú digas Al 39 o 40 No al 40 Si ya sacamos Bueno Al 40 Entonces ahora está Muy tranquilo Ahora hacer banderas Construir Reconestar un poco Para el evento A ver si lo acabo Bueno Hoy no creo que lo acabe Pero bueno Ya voy por lo menos Estoy en el 22 Estoy haciendo Vale Para el 22 Algo es algo A ver si me lo quito En dos días Y así el último ya Relax Igual en todo Lo intento hacer Gastando mucho AP El último día Con Arnold Tento ver a donde llego En este evento Llegaré poco Pero bueno Si queréis gastar Luego AP A saco Con las segundas cuentas Pues lo podemos hacer En los próximos días Yo como tengo tanto Yo también Por eso En Arnold no tengo problema Porque tengo muchísimo Podemos gastar Nos podemos poner ahí A saco Estamos ahí Tres o cuatro Que encima mataremos Así el bárbaro Súper rápido Y sin distinción De número De bárbaro O sea me da igual Que sea más 36 O menos A todo lo que pillemos Y ya está Y así acabamos antes Y si mira Si me llevo más premios En la roca del evento Pues mejor